Sueñito Sueños volarás sobre montañas y mares cruzarás Con cada susurro del viento Siente nuestro amor Cada momento Sueñito Duerme sin temor En tus sueños te guardo yo Amor profundo como el mar Sueñito Siempre te voy a amar 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 Siempre te voy a amar Sueña tú, la noche te cobija Con cuentos de hadas la luna brilla Descansa en paz en tu cunita Con canciones de cuna pura Y bonita Sueñito, duerme sin temor En tus sueños te guardo yo Amor profundo corazón Sueñito, el alba llegará Y en mis brazos te esperas Con un beso te diré Buenos días, mi amor, aquí estaré Sueñito, el alba llegará Gracias por ver el video